raza aquí andamos venimos a comprar unos refris aquí al acá arriba y este y para tirar para arriba verdad mira hay unos que también feo nes unos bien perrones por uno mucho unos 15 nosotros necesitos diferentes precios pues aquí hay que para todo miren para todos aquí grabándoles para que vean qué que dejarle posidad pues así sí sí hay el movimiento movimiento aquí mira eso es tan estil menos más mira este mira este willport mira y aquí hay todo pide todo un poco padre y hay aquí hay era este will porque está ahí estufitas lavadoras secadoras aires acondicionados aquí hay de todo un poco refris nuevos prácticamente ahí están esos dos nuevecitos ahí hay más aires acondicionados acá de este lado para entonces que no más mira la lavadora nuevecita la lavadora a mi padre era nuevecita la sacadora will por ésta un acá cajones era cajoneras aquí hay rechichaparritos refrigeradores exageradamente nuevecitos como samsung que amor que morel y aquí vienen a parar todos los refrigeradores que la gente ya no quiere las garantías aquí vienen a todos de la gel y samsung samsung no más era que más lavadora más sacadoras refris viejos nuevos aquí de todo padre un poquito de todo este porque moría cuando te vas a comprar un refri lo primero que tienes que hacer es checar lo que esté que esté completo este está muy madreado no pasa te vas para acá aquí está otro con samsung lo abres y ya está este está bueno está bueno una lavadita con cloro y quedan perrones si la compra en brota este mira te vienes para acá hay que abrirlo y pues está muy cochino pero tantear el agua los camotes eso 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 cochino con una lavada con una buena lavada con cloro se liviana a ver aquí este el santo dos puertas perro mira este es de dos puertas no es de cuatro es de dos o si mira 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 también cochinos pues pero aquí pues con una buena lavada se alivianan los pinches refris llegas a este no y miras tienes que llegar tienes que llegar a abrirlo que tenga su parte de arriba que tenga su charolitas todo está todo está entero todo está todo completo al parecer está todo completo chicas que tenga su tarjeta de su de aquí todo bien todo bien y te vas para la parte de atrás que no esté madreado atrás ok y ya y miras allá abajo compresor todo 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 bien al parecer este que le movieron en la falla va a ser por aquí la falla va a ser esta de este refri va a ser todo y es lo más sencillos chicas que esté enterito el refri que no va a tener una parte y para adelante mismo al que sigue por ejemplo aquí está este se acuerdan que de esto llevo yo cada rato y son los que he tenido cuando subo vídeos casi subo de estos aquí tengo como unos 10 de estos o que llegas y miras el refri lo checas visualmente lo abres está limpio más o menos nada que el cloro no pueda quitar está enterito este ah ahí está tiene todas sus partes todo bueno y como ya los conozco y ya sé que tiene este refri y me lo voy a llevar ojalá que no me lo voy a llevar no me lo voy a llevar porque era aluminio es aluminio el capilar no lo puede soldar uno no es más es un pedo vamos a buscar otro acá yo trae entre igual igualito así es como checo un refri viejones inspección la inspección a todo que te cuadra el refri ese refri no no tienen broncas porque va a ser el filtro el que vota taposa el filtro en primer lugar y no tiene el enchufe viejones y aquí andamos de jóvenes echándole ganas aquí andamos por para adelante de jóvenes un saludo a partido para ti voy a subir más vídeos a este les agradezco su apoyo muchas gracias un saludo es compa y es y castañeda aquí andamos viejones echándole ganas y y y